Desde Armenia, Colombia, para el planeta entero, DJ Juan Girón. Tiene dentro esa chispa, que quema transistores, mi bebé de un elixir, que incide sus motores. Se queda como su menina. Se queda como su menina. Se queda como su menina. Y ya estás a sueño, y tú me despierto, un recuerdo leve, un testo que siento, una saturnidad, a mi salida, la cima de un beso, en 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 un beso. Se queda como su menina. Oh, we feel in love, the summer of love, the summer of love, oh baby, baby. Ba 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 Chau, chau. 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 Tómame, pruébame y verás, llévame contigo, un lugar desconocido Yo soy boxin', todo lo que anduve y estuve buscando Soy boxin', tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame y te lleno de placer Yo soy boxin', todo lo que anduve y estuve buscando Soy boxin', tómame en tus brazos que te lleno de placer Me lleno de placer Me lleno de placer Yo soy boxin', tómame en tus brazos que te lleno de placer Tómame y te lleno de placer Yo soy boxin', tómame en tus brazos que te lleno de placer Yo soy boxin', tómame en tus brazos que te lleno de placer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.